Kikai Hacerlo bien, eso es típico Vocabulario explícito Un par de cosas del ilícito Sabes que conmigo siempre es épico Es un culo grande, épico Es uno que retenso, let it go Si de tu jugada no soy psíquico Tocando la luna es lo mítico Baby yo cambio de flow Nunca de piquete Y ese cheto quién es Y por qué mierda se mete Cueste, cueste, cueste lo que cueste Yo mi trabajo lo vendo Y ella quiere que lo preste Ella, 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 llega la noche y ella lo menea Siempre me esperan la brea Le gusta todo lo que la marea No necesita de nadie Porque a cualquiera ella noquea Siempre mantiene la espera Sabe que en la vida todo llega Fragancia Dior Eso está en mi cuello Y donde hay un blunt Siempre hay un destello Tocando el cielo Ella me dice que soy mejor que ellos Y cuando lo hacemos le gusta mirarse en el espejo Hacerlo bien, eso es típico Vocabulario explícito Un par de cosas de lo ilícito Sabe que conmigo siempre es épico Su culo grande, le pico Su novio reten, solérico Si de tu jugada no soy psíquico Tocando la luna a lo místico Hacerlo bien, eso es típico Vocabulario explícito Un par de cosas de lo ilícito Sabe que conmigo siempre es épico Su culo grande, le pico Su novio reten, solérico Si de tu jugada no soy psíquico Tocando la luna a lo místico Clicke ¿Cuál fue? El flaco con pinete más fino Un par de cosas de lo ilícito Sabe que conmigo siempre es épico